...especialmente porque estoy como que recién llegado, todavía así como un poco en shock, pero feliz y emocionado de ser parte por quinta vez de este gran evento, de este gran lugar, público, esa magia que se respira aquí en Viña del Mar durante esta época, es muy especial para nosotros los artistas, así que honrado de nuevamente ser parte de esto. Luis, comenzamos con...